El día de hoy estoy súper emocionada porque les voy a enseñar algo que he estado probando y me está gustando bastante, es este Galaxy Watch 5. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de 4540 Studio. Yo soy Amelie Vaughn, su amiga chat favorita, y el día de hoy vamos a platicar de este Galaxy Watch 5 que va a ser un unboxing no real, porque ya lo estuve usando, ya lo abrí, pero de todas formas vamos a platicar así como si fuera la primera vez. Pero antes de irnos a este unboxing, los invito a que le den un like a este video, que le den a la campanita de notificaciones y al botoncito de suscribirse si son nuevos por acá, que le platiquen a toda su familia, a sus amigos, compañeros, tíos, primos, a todo mundo que este canal de tecnología les gusta muchísimo y siempre trae cosas nuevas. Pero bueno, gracias a todos los que están por acá y los que son nuevos, bienvenidos. También me pueden encontrar en todas mis redes como Amelie Bombay. Ahora sí, vámonos a hacer este unboxing fake. Bueno, por acá atrás podemos ver que esta es la versión con Wi-Fi GPS, pero pues vamos a abrirlo y vean qué chulada de reloj. No, de verdad a mí me encanta su color rosita. Me hubiera gustado que fuera el moradito porque, pues, para que combinara con mi flip, pero de todas formas me encanta. Ahora, siento que combina con todo. Este color está muy bonito y está como elegante. Pero bueno, vamos a seguir viendo por acá qué más traemos en la cajita. De este lado podemos ver que son sus instrucciones, que pues no nos interesan tanto. A lo mejor sí en algún momento no las tiren. De este lado, por acá, tenemos su cargador. Este es un cargador magnético inalámbrico de carga rápida. Así nada más tienes que poner tu reloj sobre y se va a empezar a cargar. Solo incluye el cable, no trae cargador. Pero ahora sí, vamos a platicar sobre todas las funciones que tiene este Galaxy Watch 5. Ya lo he estado probando un poquito, me falta bastante. Solo lo he traído unos dos días, entonces no les puedo decir todo lo que trae por experiencia, pero sí por platicar más o menos. Tengo una idea de lo que tiene, vamos a explorarlo juntos. A diferencia del anterior, este no trae el anillo giratorio. Este, a mí me gustó mucho más su diseño, la verdad se me hace más sencillo. Pero pues vamos a platicar de las aplicaciones. Aquí puedes tener todas las que sean compatibles que ya tienes en tu teléfono. Como por ejemplo, aquí tenemos Google Maps, la aplicación del clima, calendario. Aquí puedo ver mis fotos que tengo en mi galería. Aquí las puedo añadir. Porque pues está vinculado con mi teléfono que tengo por acá. Al igual que puedo añadir aquí música, porque cuenta con 1.5 GB de RAM. Aquí yo no he guardado ninguna, pero esta es la predeterminada. Y pues lo puedes escuchar aquí directamente del reloj. O si tienes tus audífonos, pues los puedes conectar. Y lo padre es que las puedes tener guardadas. Y así puedes salir a correr solamente con tus audífonos y tu reloj. Sin necesidad de llevarte tu teléfono. Y vas a poder escuchar. Miren qué bien suena. Déjenle, subo todavía más. Pero pues vamos a probarlo con la calidad de llamadas. Vamos a irnos directo aquí a la aplicación de llamadas. Aquí ya le estoy llamando. Y como podrán ver, aquí en mi teléfono directamente sabe que le estoy llamando desde el Galaxy Watch. Y vean, hola Esteban. Oye, es que estoy probando aquí mi Galaxy Watch 5. Hola Mili, espero que escuchen muy bien esta llamada desde tu Galaxy Watch 5. Al igual que yo puedo hacer llamadas, también puedo recibir llamadas. Así ya nada más contesto desde mi Watch. Y no hay necesidad de que conteste desde mi teléfono. También algo muy padre que yo sé que a muchos les interesa es que si puedes contestar mensajes de WhatsApp o mensajes de texto. Y sí, 100% puedes contestar mensajes de texto y de WhatsApp. Vean, por ejemplo, aquí Esteban me mandó un mensaje. Hola, vamos a contestarlo. Hay diferentes formas de contestar. Por ejemplo, aquí me sale el tecladito completo y le puedo poner hola. Y se envía. Por ejemplo, también le puedo mandar emojis. Aquí tengo todos los emojis. Pero también hay mensajes predeterminados. Por si no tienes tiempo, nada más le pones sí, por favor. Si se te hace más fácil, también puedes escribirlo literal. Nada más vas a estar escribiendo y hasta te predice lo que quieres escribir. O también le puedes dictar directamente si no puedes escribir. Nada más le voy a poner, por ejemplo, aquí está en inglés. Le voy a poner hello. Hello. Y ya lo detecta y lo envía. Yo creo que ahorita de lo más importante es que puedas recibir y enviar mensajes. Porque si no, pues mejor te compras una banda inteligente. Entonces, este sí se puede y muy bien, muy fácil. Puedes dictarle, puedes escribirlo, puedes con el teclado. Muchas formas. Lo que más se te acomode a ti. Como ambos dispositivos son Samsung, si quiero tomar una foto desde mi watch, nada más me meto a la aplicación de cámara. Voy a poder tomarla directito desde acá. Aquí ya me veo yo. Estoy viendo lo que mi celular ve. Y pues puedo tomar una foto directamente de aquí. Y listo, se tomó la foto en mi teléfono. Aunque yo le piqué en mi reloj. Y la puedo ver. Eso es lo más padre de todo. Son muy importantes, por ejemplo, el contador de pasos y las calorías quemadas. Eso yo creo que es básico. También tenemos el modo de deporte. Aquí tú escoges qué deporte es el que vas a hacer. Si vas a caminar, correr, ciclismo. Quiero que vean todos los modos de deporte que puedes hacer. De verdad, está interminable. Aquí máquina de pesas, bici de ejercicio, circuito. No, de verdad todo. Hasta natación. Porque pues obviamente este teléfono tiene una certificación IP68. Que te permite sumergirlo totalmente sin ningún problema. Otra función interesante es la de la composición corporal. No ve mi carita. Detecta cuando mi cara la está viendo. Es que si no ve mi carita, pues no detecta. Entonces vean. Composición corporal. Ahí me dice qué nivel de grasa tengo. Y pues mide, mide mi composición. También puede medir el sueño. A mí eso se me hace muy importante ahorita en estos tiempos de estrés, del trabajo y de todo. Puedes monitorear tu sueño. También tenemos la aplicación del clima. Tiene electrocardiograma. Esto funciona en ciertos países. Algunas de sus funciones no están disponibles en todos los países. Así que si me ves desde otro país de Latinoamérica o de, no sé, de dónde me estén viendo. Platíquenme acá abajo de dónde me están viendo. Este, puede que no estén activadas estas funciones. También puedes medir tu nivel de estrés. Y muchas otras, de verdad, no acabo. Porque aparte de las funcionalidades, también tiene las aplicaciones que son compatibles. Puedo ver mi correo directamente desde el reloj. Puedo guardar música. Aquí tengo hasta calculadora. Pero, ahora sí, puntualmente les voy a platicar así rapidísimo sus especificaciones técnicas. Como les contaba, cuenta con una memoria RAM de 1.5 GB y hasta 16 GB de memoria interna. El tamaño de su pantalla es de 1.36 pulgadas. O sea, está chiquitita, pero de buen tamaño. Se alcanza a ver todo perfectamente. Cuenta con la doble certificación IP68 y 5 ATM para que lo puedas meter a la alberca, al agua, en todo lo que tenga que ver con agua, sin ningún problema. La pantalla está hecha con cristal de zafiro. Y cuenta con un procesador Exynos W920. Ya podrán ver en mis historias de Instagram todos los detallitos nuevos que les esté mencionando. Vayan a seguirme por allá para que no se lo pierdan. Todavía no hay precio oficial en México porque apenas fue lanzamiento global, pero por aquí va a aparecer mágicamente el precio en dólares y su conversión. Ahora sí, vamos a darle una calificación. Del 1 al 5, 5 siendo el máximo. Hasta el momento, yo, la verdad, sí le doy un 5. La batería me ha durado muchísimo más. Que hablando de eso, ya se me estaba olvidando. Cuenta con 410 mAh. Eso hace que tenga una mejor autonomía en comparación a la versión anterior. Se nota que es de calidad. Tiene excelente altavoz. O sea, el sonido se escucha muy bien. Las aplicaciones súper fluidas. Le dura mucho más la batería. Pues sí, sí la tienes que estar cargando diario. Pero, pues mucho más que la anterior. La anterior me duraba medio día. Y pues bueno, eso fue el resumen de este Galaxy Watch 5. Cuéntenme aquí en los comentarios qué les pareció. Si les gustaría probarlo. Porque de verdad yo estoy encantada con este reloj. Pues ya saben, yo soy Amelie Bond, su Amiga Jet favorita. Y los estoy viendo en los próximos videos. Muchísimas gracias por estar acá. Y ya saben, déjenme todos sus comentarios acá abajo para que podamos platicar. Bye.